... Queridos niños, ¿reducen al pecado y a las malas obras? Sí, reduciamos. ¿Crees que en Dios Padre, todo poderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creemos. ¿Crees que en Cristo Cristo es el último imponente del Señor, que se hizo hombre para salvarnos? Sí, creemos. ¿Crees que en Cristo Santo es la santa iglesia católica? Sí, creemos. ¿Profete que van a ser discípulos valientes de Jesús? Sí, prometemos. ¿Profete que en esta base se van a revolucionar de Jesús y de su Evangelio? Sí, prometemos. Queridos padres de familia, recordarán que los niños se llevaron a bautizar a sus niños. Como eran aquellos que se recibieron una fe en el nombre de Dios, ahora que ellos han crecido, y serán ustedes quienes las entregarán. En estos momentos una pareja de esposas, que en la sensación de los padres de familia, se acercarán a la entrada y se enterarán la fe en el primer niño de cada baño de sus hijos. Reciben la luz de Cristo y en el canto de sus amigos.